Esta que veis aquí no es una ensaladilla cualquiera, es la mejor ensaladilla de España. Y no solo eso, aquí tengo la mejor ensaladilla de España en versión navideña. ¿Podría haberla hecho yo? Sí, porque soy un cocinero absolutamente excepcional. Pero es obra de Peyo Noriega, chef del restaurante Kastrugaiteyru de Llanes, embajador de cocina de paisaje y ganador del último premio a la mejor ensaladilla rusa del mundo mundial en San Sebastián Gastronómica. Y las va a preparar él, yo otra vez, con toda mi jeta sin cocinar. Estos son los vídeos que me gustan. Peyo, flamante ganador del premio a la mejor ensaladilla de España en el último Gastronómica. ¿Qué se siente? Nervios y mucha alegría, mucha alegría porque oye, nosotros tenemos 8 años y desde que abrimos siempre tenemos la ensaladilla. Y es uno de los pocos platos que nunca faltó en la carta. Es una ensaladilla un poco polémica, ¿no? No usa mayonesa casera. Sí, usamos mayonesa gelmans y después lo que crea mucho debate es esta patata. Una patata agata asada al horno. Una patata donde no le metemos agua, entonces nos va a quedar mucho más cremosa en la ensaladilla. Y al asarla, potencia el sabor de la patata, sabe como un poquitín a castaña, avellano, esos tostados. Es uno de los trucos de nuestra ensaladilla. Empezaríamos entonces asando la patata, ¿no? ¿Cómo la asas? Es muy sencillo. Al horno, 180 grados una hora. Ni sal, ni aceite, nada. Y después, muy importante, la dejamos reposar hora y media. Y aún tibia, pelar las patatas. Esto es el tostado que le da la piel. Y esto lo que hace es transferir sabor a la patata. Esto no lo tenemos que quitar. Nada más está pelada, la troceamos, a grosso modo, no hace falta ser finos aquí. La aliñamos con un vinagre de Jerez, que tenga barrica, de unos 12 años, es el que nos gusta, un aceite de oliva y sal. Vamos potenciando el sabor de la patata. Si lo que hacemos es mezclarla con la mayonesa y después de añadir el aliño, ya no potencia tanto el sabor. Y nada, ahora picamos el pimiento y la aceituna. La aceituna usamos variedad gordal o manzanilla, poquitín, depende de la que encontremos. Bueno, esto creo mucha polémica, porque los puristas del sur de la ensaladilla, la aceituna nunca tienen que llevar. Qué pesados son los puristas, ¿eh? Bueno, ahí está bien, está bien. A mí me gusta, porque en Twitter hay polémica y os meto caña. Y ahora solo nos queda un paso, que es la mayonesa. ¿Qué nos hace nosotros decantar por una mayonesa industrial? Yo no puedo empezar un servicio a la una y media, tener la ensaladilla a 20 y pico grados que hay en la cocina, con una mayonesa casera y tenerla durante 3-4 horas, que dura un servicio. La cagalera sería terrible. Entonces, pues es una de las cosas que nos hace decantarlos por una mayonesa comercial. Y con un tenedor o un aplastador la machacamos mucho. Buscamos un puré. Vale, pero veo que quedan trocitos, ¿no? Claro, queda ahí el trocín de aceituna, un poquitín del pimiento. Una vez que la tienes así recién hecha, la tapamos con film y la dejamos a un lado reposar media orina, una hora. La nevera entonces no le sienta muy bien. Nada, nevera no es buen amigo. Y ahora es muy sencillo. Es importante no machacarla, no apretarla. Tenemos un poquitín de ventresca de bonito. Nada, aquí le metemos un poquitín de aceite de oliva para darle un poquitín de gracia. El último paso que nos faltaría, esto es una piparra encurtida que la hacemos nosotros. La metemos en bote con una mezcla de agua y vinagre y sal. Y con esto lo que buscamos es darle un toque fresco. Muy bien. Y no tiene más. ¿Ya ves? Fantástico. Pello, lo que le ponemos por encima de la ensaladilla supongo que lo podemos poner al gusto. Sí, ahí va a poder ir cambiando. Incluso podemos hacer versiones más festivas, digamos, ¿no? Para Navidad. Vamos a hacer una versión de Navidad y vamos a poner la ensaladilla elegante. Para cuando venga la suegra a comer a casa que haya una ensaladilla bien guapa y elegante. Vamos a poner la ensaladilla. Sin aplastarla. Sin aplastar, que quede bien oxigenada. Tenemos un pepino encurtido. Lo envasamos al vacío con un poquitín de vinagre de arroz. Y lo dejamos reposar un par de días. Y esto nos va a aportar textura y mucho frescor. Y aquí tenemos, pues bueno, nosotros ahí en Asturias, uno de los platos que se está perdiendo, pero que era muy típico en las bodas, en los días de fiesta, en Navidad, es el piscín a langostado. Como no nos llega pa' langosta y allí tenemos mucho rape, pues bueno. Un clásico de la comida viejuna, el rape a langostado. Sí, sí, sí. Lo adobamos con aceite, sal y pimentón. Lo enrollamos en film y lo cocemos. Y le ponemos un poquitín del pepino encurtido. Como estamos generosos y es Navidad, pues nada, un poquitín de sal y cornia, que son unos bolotes que salen al borde del río. Unas flores. Un chorrín de aceite y ya estamos. Y esta sería la versión de Navidad. Pero yo antes de probar yo tengo que decir una cosa, que si no te quieres liar a hacer todo este mogollón de la ensaladilla, que no es mucho lío, pero un poco sí que es, lo tenéis listo para consumir, ¿no? Tenemos la tienda online, www.lamejorensaladilladeespaña.es. Ahí entras, no la pides y en 48 horas la tienes donde quieras en España. Dicho esto, vamos a probar. Está buenísima. Es un poco la historia, que sea un poquitín diferente en ese sentido, pero al final los puristas que nos meten callen, pero más puro que esto no lo hay. Está muy buena y sí que se nota que el sabor de la patata es un poco más intenso. Sí, es la idea. Voy a probar esta a ver. Pues nada, mira tú. Cuando ganamos ahí en el concurso, cuando subí al escenario, ¿qué tal? Y ostras, mira que yo no me suelo poner nervioso cuando hablo delante de gente. Y en ese momento estaba nerviosísimo. Y mira que gané varios concursos, estuve en muchos escenarios, pero en ese momento estaba muy nervioso. Y cuando subo me dicen, ¿qué tal? Y solo me salió, bueno, mira tú, de puta madre fue. Estaba de puta madre. Es verdad. ¿Kaixo? Soy Mari Conchi, la reina del orden de Arrigo Arriaga. Mi consejo de hoy es que dejes tus estudios o tu trabajo. Te encierres en tu habitación y te pases las 24 horas del día viendo vídeos del comidista. Suscríbete al canal, es todo lo que necesitas para hallar la paz interior y ser feliz. Agur.